hola hola mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal how to como hoy hablaremos de cómo saber los datos de un usuario en mercadolibre quédense con nosotros para saber la respuesta empecemos muy bien chicos bienvenidos a un tutorial más antes de comenzar les recuerdo que si hacen clic en el enlace de la descripción van a llegar directamente al artículo web donde van a conseguir toda la información bien detalladita para que no se les escape ningún punto importante ahora sí empecemos a hablar acerca del tema bien mercadolibre es una de las empresas más importantes de la actualidad y en realidad está muy afianzada en latinoamérica cuando se trata de comercio online ahora bien en mercadolibre hay una parte encargada de vender y otra parte encargada de comprar muchas veces nosotros mismos somos vendedores y compradores de mercadolibre pero cuando estamos vendiendo obviamente nuestros datos y el procedimiento de trabajo o el protocolo de trabajo como vendedor es diferente a la dinámica de compra ok de ahí que algunas personas que son compradoras se interesen por conocer más sobre el vendedor qué datos se pueden ver en mercadolibre sobre el vendedor cómo se puede buscar un vendedor en mercadolibre bueno hablaremos de eso a continuación bien primero que nada debes saber que hoy en día mercadolibre ha venido evolucionando y cambiando un poco su interfaz y lo que muestra y lo que no ok anteriormente podíamos ver incluso detalles sobre el vendedor a profundidad hoy solamente podemos ver algunas pocas cosas e incluso el nombre del vendedor muchas veces no los vamos a encontrar vale no obstante dependiendo de si ya compraste o no podrás verlo aparte de eso vas a poder ver también otros productos de su tienda esto es importante otro dato que puedes ver es su calificación en mercadolibre y muchas veces vas a poder ver su ubicación ok entonces esos son los datos principales ahora si tú quieres saber como tal la ubicación exacta eso no te lo va a decir mercadolibre ni tampoco te va a dar el número de teléfono vale qué hacer en estos casos si tú necesitas conectarte y conversar con el vendedor bueno obviamente mercadolibre tiene un canal de mensajería para hablar con el vendedor pero vamos a ver todo esto más de cerca en la app bien ingresemos a mercadolibre y vamos a realizar una búsqueda aquí por ejemplo vamos a buscar pulseras y supongamos que nos interesa una pulsera en específico ok vamos a buscar por aquí a modo de ejemplo vamos a tocar sobre esta pulsera vale bueno esta dice compra internacional hay que tener también presente eso pero ya eso no es un dato como tal del vendedor sino un tipo de compra que se hace en el exterior y te llega a tu casa ok entonces aquí podemos ingresar y podemos ver información sobre lo que es la pulsera y normalmente en la parte de abajo vemos la información sobre el vendedor en este caso como es internacional el vendedor está en china vienen que no nos dicen la ciudad de china y nos dan el número de teléfono se nos muestra la reputación del vendedor esto es importante y si queremos saber un poquito más le vamos a dar en donde dice ver más datos sobre el vendedor ok en este punto ya cuando estamos aquí podemos ver como tal el nombre del vendedor la cantidad de ventas que ha realizado en los últimos 60 días y podemos ver las opiniones en caso que haya opiniones vale ahora bien la ubicación como les digo solamente está disponible hasta cierto punto en este caso solamente se nos dice el país que es china y se nos dice el tiempo que tiene vendiendo estos datos son más que suficiente en la mayoría de los casos ahora si tú quieres contactar al vendedor tienes que utilizar como tal lo que es el chat de preguntas hasta el momento que compres cuando ya compras en este caso pues ya no tienes un chat de preguntas sino que te vas a la parte de mis compras en este caso les voy a mostrar un producto que yo compré recientemente y dentro de la sección del producto vas a encontrar un apartado que te deja enviar mensaje lo que dice aquí mensajes con el vendedor y aquí hay una opción que dice enviar mensaje por ahí te puedes comunicar con el vendedor bien esa es la información chicos ahora que lo saben como tal queremos que nos apoyen con un like se suscriban al canal de youtube y activen la campanita de notificaciones nos vemos pronto